Los trabajadores de medios públicos por estos días tenemos indignación y miedo, frustración y enojo. Pasamos de ser trabajadores esenciales en tiempos de pandemia, elogiados y felicitados por las labores y coberturas periodísticas en tiempos de catástrofes, como los incendios que hemos tenido en la localidad y en la zona. Reconocido y declarado de interés municipal el tan importante servicio social, a de repente ser tratados de ñoquis del Estado, estigmatizando a todos quienes trabajamos en los medios estatales. Quiero destacar que en este momento todas las emisoras del país, de Radio Nacional, están haciendo un trabajo como el que estamos haciendo nosotros, que además de notas periodísticas, juntadas de firmas y la presentación ante los consejos deliberantes y los ejecutivos municipales, están todas trabajando en lo mismo y luchando por este tiempo que nos toca vivir. El tema, quiero destacar algo que ha pasado precisamente ayer, con el tema este de que nos han estigmatizado, porque nos están tratando de ñoquis, de parásitos del Estado, hemos recibido agresiones en varias emisoras, en Esquel han sido apedreados, en otras emisoras han sido insultados, y ayer tuvimos un episodio con una compañera de trabajo que a una cuadra de la radio la quisieron agarrar del brazo y meterla en un auto. Está hecha la denuncia correspondiente y estamos a la espera de que, si es posible, mediante las cámaras que hay en el paralelo, se pueda identificar al agresor y pueda saberse qué es lo que pasó y por qué. Las y los trabajadores del R.A. 57 y Radio Nacional El Bolsón, queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante la iniciativa del Gobierno Nacional de declarar empresa sujeta a privatización a radio y televisión argentina. La administración del presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley que lleva por título Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos. El 30 de abril la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en votación en general el nuevo proyecto girado por el Ejecutivo para pasar luego a la votación en particular de cada artículo. De tal manera quedó aprobado por la Cámara bajo el título 2 referido a la reforma del Estado que en su capítulo 2 los artículos habilitan la venta de empresas del Estado. El proyecto declara empresas sujetas a privatización, además de radio y televisión argentina, a aerolíneas argentinas, energía argentina e intercargo. La media sanción del proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos fue girada a la Cámara de Senadores que por estos momentos le está dando tratamiento en distintas comisiones a los efectos de dictaminar. En caso de RTA, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, se suma la ya decisión tomada de la actual gestión de gobierno de poner fin al servicio informativo que brinda la Agencia Oficial de Noticias TELAM, cerrar las corresponsalías y pasar a disponibilidad a la totalidad de su planta. A partir de las 0 horas del día 21 de mayo, esto fue el día de ayer, por orden del interventor de RTA, Diego Martín Chaer, se silenciaron las redes y páginas web de la TV Pública, Radio Nacional y todas sus emisoras, además de FM Clásica, FM Rock y FM Folclórica, poniendo en su contenido el escudo nacional con la leyenda Página en Reconstrucción. Es la primera vez desde que contamos con páginas web y redes sociales que esto sucede. La propuesta del Gobierno de la Libertad de Avanza expresa la reconsideración de las funciones del Estado en los distintos sectores de la sociedad y en esa línea apela a una organización nacional y sustentable de la administración pública. En tal sentido, entiende que las empresas del Estado y los servicios que prestan son un gasto. La iniciativa gubernamental hasta el momento significó el despido de cientos de periodistas productores y administrativos a los que no les renovaron sus contratos a principio de año. Las y los trabajadores de LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, consideramos que se trata de una vulneración del derecho al acceso democrático a la información, además de transgredir criterios de federalismo, socavando las identidades y patrimonios de los pueblos. La comarca andina del Palarero 42 reconoce la importancia de la radio pública con sus funciones de comunicación e integración, la puesta en valor de la diversidad cultural privilegiando vínculo comunitario. Radio Nacional El Bolsón puebla el aire desde 1981, dando a conocer las vivencias y problemáticas locales y de la zona a la que su señal llega, en especial en parajes rurales, que de otra forma quedarían incomunicados. Tal como se viene manifestando en las últimas semanas, es decisión de la empresa estatal retransmitir la programación desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agraviando la idiosincrasia de los pueblos y violando la razón para la que fue creado el medio nacional. De aprobarse el capítulo de reforma del Estado, la reorganización administrativa con las bases de delegación y facultades al Ejecutivo sobre los organismos públicos, significará además la pérdida de puestos de trabajo que se sumarán a los mides de despidos ya efectuados. Frente a esta amenaza, recientemente la legislatura de la provincia de Chubut aprobó una resolución en defensa de Radio Nacional, exhortando al Poder Ejecutivo Nacional a preservar la programación y comunicación de la emisora estatal. Por su parte, el bloque de legisladores del Partido Justicialista Nuevo Encuentro de la Legislatura de Río Negro presentó dos proyectos de declaración en defensa de servicios públicos vitales para la provincia, rechazando el cierre de sucursales del Correo Argentino y proponiendo sostener la plena vigencia y funcionamiento de las emisoras de Radio Nacional en la región. Dada la situación descripta, las y los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional El Bolsón solicitamos apoyo informalmente frente a la propuesta de cierre de los medios públicos impulsada por el Gobierno Nacional y arbitren las medidas necesarias en defensa de los mismos en virtud del rol y función que cumplen en la región. De nuestra parte, eternamente agradecidos por todo su apoyo. Gracias.